Dicen que en el mundo profesional la imagen cuenta. Son muchos los manuales y cursos que aducen que para proyectar profesionalismo hay que lucir una vestimenta recatada y sobria que se acompañe con el calzado correcto. Sin embargo, cada vez son más los profesionales que rompiendo con los estereotipos han decidido no sacrificar la comodidad por cumplir con reglas que no se ajustan necesariamente a su personalidad. Ahora es muy común utilizar tenis con la llamada vestimenta profesional, lo que según los fashionistas es una tendencia de moda. Es por eso que convencidos de que el conocimiento, credibilidad y profesionalismo no se miden por lo que se lleva puesto, Noti 6.360 da comienzo al Tennis Challenge. Nosotros ya hemos comenzado y usted, ¿se anima?